¿Cómo están mis pequeños gamers de 30, 40, 50 de septiembre? 7, 70, 80, 90 y 100 añitos de la vieja escuela. Continuamos con la parte final de Fatal Fury. Y esta ocasión nos toca con el protagonista, con mi querido y amigo y siempre buen jugador, Terry Bogard. Bien, la historia de Terry es que después de haber jurado entrenar durante 10 años, se lo tenía que encontrar con Andy en esta versión de King of Fighters para poder retar a Jesse Ower, que él es el que mató a su padre. ¡Bomba! ¡Bien! Me agarro bien, ¿verdad? ¡Aguau wey! Acá tendré el Pandaku, a ver. ¡Gol! Oye, me está ganando. ¿Qué? ¡Gol! 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 Harry cuando se separó de Andy lo primero que hizo es quedar en Estados Unidos y empezar a pelear en luchas callejeras para desarrollar su propio estilo en base al estilo que le enseñó su padre y su padre a la vez es alumno de Toon Furrue y Toon Furrue es el guardián de los tres pergaminos de la inmortalidad que es lo que está buscando Jesse Howard. Tiene uno pero Jesse creo que tiene un pergamino, el segundo lo tiene Krausser, uy caramba. Manacu, toma tu manacu. Esa es la historia de Terry Bogart, o el comienzo de la historia ¿no? Richard Meyer, el dueño del café Pau Pau. Él se metió, como le dije en el video pasado, él se metió a este torneo para promocionar su café, su bar, uy no lo puedo agarrar. Tiene buenos movimientos, buenos movimientos. ¿Qué es eso? No me olvido de eso. Toma tu manacu. Wey, acá los poderes he notado que tienes que esperar un poquito al hacer la combinación, el código ¿no? Un pequeño, una pequeña pausa que tienes que hacer antes de presionar el botón para que salga, porque si lo haces como el Hadouken normal de Kane o Rio no, no sale. Demora un poquitito, unos segundos, un medio medio segundo demora en que tienes que presionar el botón para que pueda salir el poder. Yo lo siento así a Michael Max. Él también es nuevo en este, en este juego. Él también fue creado para este juego. Otro relleno, mejor dicho. Pero como ven, está inspirado en barcos, de Street Fighter ¿no? Una vez que salió Street Fighter, salieron todos estos juegos ya. Street Fighter fue el pionero en este tipo de peleas. Acá creo que todavía no saben los super especiales. Creo que es en las dos. Voy a intentar hacer un super especial. Aunque creo que no es acá. No recuerdo bien, la verdad gente. No he visto nada de internet. No he buscado información. Solamente lo que recuerdo de Fatal Fury. 4, 5. Toma, 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 agua wey. Ah, quería hacer combinación. A ese me olvido que en ciertos juegos no se puede hacer combos. O a lo mucho que sale combo de 2 golpes, así como este. Acá yo tendría que hacerle 3 golpes. Patada, puñete y el manaku, ¿no? El puño que sale, disparado. El agua wey, el de abajo, el fuego de abajo. No, porque es más lento. Michael Max. Perfecto. Este chico tiene una buena condición, pero no entiendo. Bonus Area, el más difícil, el más fácil. El primero es el más fácil. Y eso que le tuve que aportar Turbo, gente. Porque si no, igual pierdo. Ah, ahí está. Sutenhyo Kyako. O así que lo se llama. Sustu Furru. El maestro del padre de Terry Boa. El guardián de los tres pergaminos. Es el maestro Tupurru. Guau wey. El chiste es quitarle lo más que puedas antes de que se convierta en forzudo. Acá tengo que dar de duro por acá abajo. Bien, Lady. Como ven, esa es la forma de ganarle. Porque si tú le das una pequeña oportunidad de alejarte del viejo, ya fuiste. Te va a estar lance y lance su poder. O va a tratar de pasar a tu espalda para que el golpe sea efectivo. No puedas cubrirte. Agua wey. Vamos, vamos Terry. Terry es uno de mis luchadores favoritos. Agarra, 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 agarra. Oye, que pendejo. Ya, ya se bajó. Pero que rata. Que rata, pero es... Ni, ni, ni siquiera se cubrió nada. Pasó por encima de él. El puño. Pendejo. Toma viejo. Desmayado, desmayo. Ah, pensé que lo había desmayado. Pensé que lo había desmayado. No, dije que iba a ser esa tontería. Va a ser cada rata. Oye, pero yo debía estar pequeño. Ahí es. Mira que rata, oye. Como se te pasa. Toma viejo. Wey. Adiós, Toonfuguru. Bueno, Terry va a ser su forma de pelear en lo que ha aprendido de su papá, ¿no? Y lo que él ha desarrollado en su propia técnica callejera. Lucha callejera. Esa es la historia del anime. La historia del anime y el manga. Hey, did you get information for him. Necesito información. El Dukin, el rey pato. Dukin, el rey pato. Otro relleno más de este juego. Fue creado aquí para rellenar el juego. Uy, no salió el especial. Pero qué puta madre. ¿Por qué no puedo agarrar él? Toma basura. Mira, estoy saltando. Oye, ¿no ven? Ese es el problema. Cuando se pasa la espalda, ya no puedes protegerte ya. Toma basura, muere. Toma basura, muere. El es inspirado a mí, supongo que en blanca, ¿no? Por ese... Esa arrojada en bolita. To fight. ¡Whey! Toma Duquín, man aquí Otro perfecto, otro perfecto El que conoce el padre de Bogart, él es su hijo Él fue quien mató el padre de Andy y Terry Pero el pendejo lo mató cobardemente, porque si hubiesen peleado así, como debían pelear en dos luchadores, el padre lo hubiese ganado a él Pero él lo remató cuando ya su padre estaba herido en el suelo, además de que lo agarró en mancha gente, lo agarró con varios punteros Oye, también se podía hacer esto acá, no me acuerdo, no me acordaba. Aunque es difícil sacarlo así, diagonal hacia abajo, es difícil. ¿Para qué les voy a mentir? Le voy a hacer combinación, ¿eh? La primera combinación le voy a hacer. No, le voy a dejar que se aleje. Toma basura. Si se aleja, me jode con su patada. Con su salto de rodilla. Salto de rodilla que, si se acuerdan, en el KOF 94, Yohei Higashi lo tiene, lo hace igual que él. O los dos creo que en este también, no, sin este también hace igual. Me estaba equivocando. Mira qué rata. Esa patada, esa rodilla, ese rodillazo. Toma. Esas cejasas que tiene, todo un papucho. Todo un papucho, mi Terry Bogart. Recuerden que Terry Bogart es americano, junto con Andy. Andy no es japonés, por si acaso. Los son huérfanos estadounidenses. Nunca debe ganar, dice, algo así. Nunca debe ganar, dice, algo así. Toma. Toma. Wey. Mala. Vamos a ver su especial, a ver si sale. ah si me salió, si me salió, si me salió me va a matar ala, me quitó bastante ok yo cuando ganaba con este personaje en las arcades me acuerdo que hacía igualito con mi gorrito tiraba al aire y decía, ok que bellos tiempos, carajo toma tu manaco oye, la patada, ¿no me quitó? toma tu manaco oye, ¿cómo salta tan rápido? o es un, creo que es un poder oye, me cago me agarró bien me olvidé que era un crappler un crappler, un crappler, un crappler se dice un clark, un clark se agarra fire, a tuquito, vamos a tuquito no sale, no me sale no leo, es un pequeño tiempo de demora que tienes que hacer, tienes que esperar antes de apretar el botón oye, me agarró con las pistas oye, me agarró con las pistas toma tu manaco eso es lo del fondo que son enanos parecen no tienen el tamaño del spray del luchador y si, 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 si si, si, si si, 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 si ahí está, los diez años diez años que mató a su padre justo diez años exacto de ahí estamos volviendo y go le estoy metiendo turbo y nada Ah, se me cansaron los dedos, me cansó el dedo Ah, no, maldita sea, me gano Bueno, al menos esta vez y ya está el segundo Ah, ven, tienen que aguantar un poco Aquí creo que es donde nace lo que es la carga Algo así que se llama carga O sea, de esperar un segundo en una posición y de hacer el movimiento Ese se llama carga El cuatro veces campeón Pero acá perderá contra mí ¿Por qué Billy no se defiende de ese tipo de ataque, gente? Porque Billy no tiene patada Solamente utiliza el palo O sea, es pésimo para las patadas, Billy Billy K En la dos creo que se puede escoger Vamos a ver ¿Qué? No, me va a tener ahí Mira qué rato, no me quiere salir especial Adiós Billy K Ok, y con eso gané el torneo Oh, le dejé con un camote Yeah I'm magic with the champion The battle for so long Was so long No entiendo, pero ni pizca Una que otra palabra, entiendo Mi estimado Terry Como la hija que tiene 20 años Por ahí Dudoso Yes, yes Mira, pendejo Hasta aquí llegaste Te destruiré igual que a tu padre Vamos ahora con el J.C.O.R Fight Oh, maldita sea Mostré el truquito Toma Solo lo de la vieja escuela Sabemos ese truco, gente Es un golpe Él golpea, saltas y lo agarras O esperas a que él golpee O mande su rayo Y tú saltas Ya lo habrán visto en los videos anteriores Cómo es que derroto a Jesse Howard Pero si te pones a pelear mano a mano Te va a ganar Ven para acá ¿Vieron? Así te he programado ¿Vieron que no hace nada? Adiós Jesse Howard Ese truquito es para ustedes, gente Directo de la vieja escuela A ver, ¿cuál es la final? Maldito, matate de ahí, padre Toma Oh, tu mamá también Augusto XI de 1924 Jesse Howard Ah, el final simple de todos No hay nada nuevo que ver Y bien, amigos Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejar subir un like Comentar que tal les aprecio el video Y Gato Nocturno se despide Hasta el siguiente episodio, amigos Chao